Y al llegar hoy en la mañana vimos un hueco en la pared, entraron por el lugar vecino que hay como un tipo jardín, hicieron un hueco por ahí, hicieron un hueco en la madera de los muebles que estaban para exhibir las prendas, y bueno, se llevaron de todo un poco. ¿La primera vez que te pasa? La primera vez que me pasa en mi vida, encima que el local es nuevo, hace dos meses que estamos acá en la calle Los Artesanos, hace apenas dos meses que abrimos y bueno. ¿Los vecinos escucharon algo? ¿Pudiste preguntar? Hasta ahora no ha salido ningún comentario de ningún vecino, están viendo dos cámaras, que hay una cámara de un vecino, de dos vecinos para no dar nombre, para no dar pistas, están revisándolas, viendo si hay algún indicio o algo que se pueda ver. ¿Fue por horarios de la madrugada? Estimamos que sí, porque yo de acá me fui casi las 10 de la noche, estaba lloviendo y después llovió toda la noche. Se dice que el momento ideal para robar es cuando llueve, porque la gente está tranquila, está durmiendo. Es un hueco grande, ¿sabés con qué lo habrán hecho? ¿Dejaron una herramienta? No, no dejaron nada, lo único que hay es una pequeña manchita de sangre que se ve que se han lastimado, pero hasta con perchas se llaman camisas, porque se llaman camisas, bermudas, jean. Bueno, me gustaría precisar las marcas porque si alguien se entiende que las quieren vender, llevaron camisas, remeras, bermudas, jean, relojes de la marca Tabernity, Red Cross, Iñaki, Mallorca y se llevaron un celular, Samsung blanco, esos blanquitos, no me acuerdo en el modelo, y bueno, el daño material del mueble. ¿Cuántas prendas aproximadamente estimadas que se llevaron? Mira, ahora me le estaba diciendo a mi esposa que sacáramos cuenta más o menos, calculamos más o menos de unas 200 prendas. Y ahora a reponer todo esto, ¿no? Decime cómo, decime cómo, no sé cómo voy a hacer. Ahí acabo de mandar el mismo video, que hice un video para mandar a los proveedores para que, bueno, a ver qué pueden aportar ellos con mercadería, ¿no? Y vamos a reforzar, pero todo lo que hagamos nosotros para mejorar es medio como, inútil, ¿no? Porque es tierra de nadie esto. Vos no sé si recordás que me hiciste una nota hace un mes y medio atrás, dos meses, que me entraron a robar mi casa, me robaron de todo, y yo dije, llamé la atención sobre Calle de los Artesanos, sobre todo esto, que era tierra de nadie. Un lugar donde estamos a media cuadra de tribunales, y realmente se juntan para drogarse, es realmente, no sé, ¿no? Pero parece Villa Miseria. Y no tiene nada que ver, con esto no quiero decir que... Menospreciaron. Menospreciaron, pero no hay nadie, es tierra de nadie. Le pasas caminando y te roban los celulares de la mano, le entran a robar por los balcones, se toman el tiempo para romper una pared y entrar. Usted calcule que es porque realmente no hay nadie que cuide. Yo hago directamente responsable a las personas, en este caso a la municipalidad, a la intendencia, por lo que está pasando en Villa Carlos Paz, porque no es la misma de antes, y cada vez son más los hechos, y no veo que hagan nada. ¿Qué querés que te digan? Más que lamentar lo sucedido, y espero que alguien por lo menos se acerque, y a la gente que cree en Carlos Paz y que ha puesto el trabajo, se acerque y le diga a este señor, le dé una mano para salir adelante.